Bueno, buenos días. Voy a poner mi granito de arena a hacer estos días tan difíciles, un poco más llevaderos, y os voy a cantar una canción de un trabajo que estuve preparando a su tiempo, que se llamaba Trigo, Molino y Molinera, y que quería hablar de género y tradición oral, de cómo trata la tradición oral a la mujer, en concreto la figura de la molinera, que es la figura más vilipendiada, creo yo, del folclore tradicional, de la tradición oral. El proyecto no se llevó a cabo al final porque el molino donde pudiera encajar esto no se abrió. Pero bueno, voy a cantar La Molinera, un tema que habría escuchado muchas versiones por toda la península, pero que yo escuché por primera vez a mis queridas amigas de Almadraba en su voz, y yo tengo mi propia versión, La Molinera. Tiene la molinera y mamá en su molino, en su molino, la perdición del hombre, la perdición del hombre y mamá, tabaco y vino. Tiene la molinera y mamá, rico zarcillo, rico zarcillo, de la harina que roba, de la harina que roba, de la harina que roba, y mamá, rico zarcillo. Tiene la malinera y mamá, rico ¿verdad? ricas pulseras de la harina que roba, de la harina que roba, de la harina que roba y mamá de la fanega. Tiene la molinera y mamá ricos collares, ricos collares de la harina que roba, de la harina que roba, de la harina que roba y mamá de los costales. Tiene la molinera y mamá ricos vestidos, ricos vestidos, de la harina que roba, de la harina que roba, de la harina que roba y mamá de los cortijos. Cuando la molinera y mamá sale al camino, sale al camino, señas que la torpa, señas de que la torpa, señas de que la torpa y mamá no tiene trigo. Tiene la molinera y mamá en su molino, en su molino, la perdición del hombre, la perdición del hombre, la perdición del hombre y mamá, tabaco y vino. Bueno, pues este es mi homenaje a todos esos personajes que no se ven, pero que están, sobre todo a esas mujeres que tanto han trabajado y están trabajando, y ahora, y ahora en estos momentos, trabajando como enfermeras, como cajeras, como mil trabajos y también a los hombres. A todos esos personajes que están detrás y que nos están haciendo, o mejor dicho, están haciendo que esto sea más fácil. Un homenaje para ellos.